La comunidad musulmana clama contra el terror yihadista. De manera espontánea y pacífica, decenas de vecinos musulmanes se han dado cita este sábado en las Ramblas para mostrar su rechazo a unos atentados que aseguran no representan ni su religión ni sus ideas. Nosotros también somos víctimas. ¿Por qué? Pues porque nos duele lo que ha pasado y por segundo nos duele que la gente metan todo en el mismo saco y que nos miran mal y que nos insultan en la calle. Me podría haber pasado a mí, yo soy un musulmán, soy una persona que no hago daño a nadie. Yo trabajo para los presupuestos y gracias a este país me da todo lo que quiero. Me dicen, yo estoy, yo estoy, no soy violento, yo estoy una persona normal y corriente. Duelo lo que pasa a esa gente, son personas como yo. Las condenas de la comunidad musulmana han llegado desde diferentes instituciones islámicas en España y también desde otros países como el Reino Unido, recientemente escenario de varios ataques yihadistas.